El Comité Estatal del PAN aprobó emitir 52 convocatorias para igual número de comités municipales para elegir a los delegados numerarios que participarán en el proceso de reforma de estatutos del partido, a celebrarse el 2 de mayo próximo en la Ciudad de México. Asiscano Cetina y Yesenia Polanco Ross, presidente y secretaria general del PAN en Yucatán, encabezaron la sesión ordinaria donde se acordó la realización de las asambleas durante tres fines de semana consecutivos para mediados y fines de marzo próximo. Las asambleas municipales se realizarán los días 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de marzo, fechas que corresponden a viernes, sábado y domingo. Podrán participar en el proceso quienes tengan por lo menos un año como militantes del partido al día de la asamblea. Por otra parte, durante la sesión ordinaria se aprobó el nombramiento de Manuel Higinio Gutiérrez Martínez como secretario de Comunicación Social y Acción Digital del CDE del PAN y se informó también que José Manuel Avilés estará como director de Comunicación Social. Notivision. 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 Notivision.